El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, está hoy acompañando y arropando a los vecinos en una procesión que es ya tradicional. David de Vera, buenos días. Muy buenos días, buenos días. Bueno, tradicional como que el pueblo se ha volcado, prácticamente todos los vecinos hoy están aquí haciendo su recorrido. Y más que hoy coincide el sábado donde muchos no trabajan y por lo menos pueden venir a acompañar en esta procesión. Si es verdad que es cierto que Ampuyenta tiene dos fiestas grandes, Fray Andrés y en esta vinculado también al pueblo, al desarrollo del pueblo. Anoche teníamos una gran fiesta, no solo con los mayores, con el programa La Pata Levanta y los mayores que participaron en las fiestas Ampuyenta, sino también con este hombre Pepe Benavente que estuvo presente y demás. Por lo tanto, me estaban contando que hasta largas horas de la madrugada se estuvieron de fiesta y hoy toca un poco la parte más solemne que es la procesión. Es importante también que los vecinos tengan sus propias fiestas, unas fiestas humildes, unas fiestas sin grandes pretensiones. Me refiero en cuanto al gasto sobre todo, pero es un momento en el que vuelven a unirse de nuevo las familias. Algunos incluso recogen estudiantes que están aquí este fin de semana. Sí, sobre todo son fiestas del pueblo y para el pueblo, donde nosotros del ayuntamiento lo que queremos es mantener la singularidad y la identidad de cada pueblo según quiera sus comisiones de fiestas. Lo que no se pretende es gran aglomeración de gente, sino realmente que mantenga parte de esas tradiciones, como vemos en Ampuyenta, como podemos ver en otros pueblos dentro del municipio. Para eso lo que hemos hecho es unas bases homogéneas para un reparto equitativo y equilibrado para todos los pueblos del municipio y que tengan un reparto, un apoyo económico por parte del ayuntamiento. Aquellos que tengan una o más de una fiesta dentro del año puedan tenerse apoyo económico y sobre todo que sean ellos los que marquen qué actividades y cuál es la identidad del pueblo. Claro, porque cada pueblo es distinto y tiene necesidades distintas. Sí, sí, es así. Y lo que no se pretende solamente es la noche de la verbena o del concierto, sino realmente las matillas tienen la pelatuno, pues Ampuyenta tiene dos fiestas importantes, como es también la procesión nocturna de Fray Andresito, como es las parcelas. El certamen de vinos y quesos. Claro, el certamen de vinos y quesos, que es en enero. Pues al final vemos que existen diferentes singularidades que identifican a cada pueblo y que desde el ayuntamiento tenemos que apoyar. Bueno, pues felices fiestas, feliz día de San Pedro de Alcántara, alcalde. Muy bien, felices. Y sobre todo hoy sábado, pues seguramente podrán aprovecharlo más en familia. Bueno, que queda todavía muchísima actividad por la tarde porque a una verbena que ayer concluía en torno a las 3, 4 de la mañana, hoy queda también su día grande tras el puchero. Jennifer Pérez es la concejala de Participación Ciudadana y Juventud y la persona que escucha activamente durante los meses previos a las fiestas a todos los vecinos para intentar que el presupuesto municipal se acomode, como ya nos comentaba el alcalde, a sus necesidades. Entonces, ¿cómo están saliendo estas fiestas? Que ayer la vimos bailar y disfrutar con esa iniciativa de arranca la pata. Con la pata levanta. Con la pata levanta, perdón. Ya verás que estoy casi sin voz. La verdad que ayer súper bien, bastante afluencia de gente. Los mayores encantados con esa actividad que vamos haciendo por todos los pueblos. Después tuvieron a Pepe Benavente y una verbena. Y la verdad que contenta con toda la fiesta. La iniciativa también por parte de la Asociación de Vecinos, que se involucran muchísimo en la fiesta y eso nos hace más llevadero al Ayuntamiento de Puerto Rosario para poder contribuir con ello y hoy en esta maravillosa función. Bueno, esa iniciativa que además la vivimos en Tetir, en las fiestas de Tetir, donde ellos también, los mayores, también recalaron. Y es que han sido ellos los que han elegido exactamente qué pueblos quieren visitar con motivo de sus fiestas. Sí, ya hoy. Ayer era la octava fiesta que hacíamos con la pata levantada. Ya terminamos en el mes de diciembre en el pueblo de Las Parcelas, porque ya se termina ese... Gran calendario fiesto. Sí, que acabamos ya en el pueblo de Las Parcelas y ya ayer me preguntaban muchos de los mayores, pero vamos a continuar y la intención de este grupo de gobierno es continuar con la pata levantada. No sé si vamos a seguir visitando tantos pueblos porque una de las quejas que tenemos es que solo podemos traer 50 mayores porque son los que nos caben en la guagua, pero a ellos les parece poco, entonces nuestra intención es seguir el año que viene, pero con muchos más mayores. Bueno, algunos de ellos incluso se desplazan hasta aquí, hasta los pueblos con su propio vehículo, traen amigos, es decir, que se ha convertido en una cita en la que ya ellos organizan su plan de viernes. Sí, sí, los que no están en la lista de la guagua vienen con sus propios coches, pero sí creemos desde el ayuntamiento que venir en la guagua para ellos, quieras o no, más sencillos, más cómodos vienen, te traen, pasan un rato con tus compañeros, amigos y se conocen entre ellos y después vuelven, retornan a Puerto Rosario. Entonces nuestra intención, como te digo, es esa, Nuria, continuar el año que viene, pero intentar que vengan muchísimos más mayores y duplicaremos esa cantidad de personas que vienen. Bueno, estamos a sábado, el próximo sábado, o sea, tal día como hoy, dentro de siete días, estaremos en el MangaFest, cuyos preparativos e infraestructuras ya vemos que se está instalando en el centro de Puerto del Rosario, Plaza de la Paz y todos los aledaños, hemos hablado mucho esta semana sobre esta iniciativa, pero la próxima fiesta, ¿cuál es? El Llano de la Mareta. Llano de la Mareta. Llano de la Mareta, que es en noviembre, creo que es el fin de semana del 15, ya antes, hablando con la consejera, digo, ya estamos en la recta final, nos quedan en Puerto Rosario de fiestas patronales, el Llano de la Mareta y las parcelas y ya este 2024 terminamos, para en enero volver a arrancar con Ampuyenta, que es la primera fiesta del año. La primera fiesta del año, que tal y como nos ha confirmado el alcalde, volverá a contar con ese certamen del vino y el queso que se ha súper consolidado, podemos decirlo ya. Sí, ellos están súper contentos y la verdad que es una fiesta que muchísima gente espera, porque la verdad que la cata de queso y vino que hacen aquí en Ampuyenta, crea también muchísima afluencia y la gente la espera, como digo yo, como agua de mayo. Bueno, Jennifer, mucho ánimo para lo que queda y sobre todo para la semana que viene, que salga súper bien ese mangafé. Sí, esperando, deseando que sea el viernes para hacer la presentación del mismo que la tenemos a las ocho y media y esperando que salga bien, también como el año pasado, que también la hizo mi compañero Enrique Soler y deseando empezar ese fin de semana. Bueno, pues hoy con Jennifer Pérez nosotros vamos a seguir recorriendo Ampuyenta porque hoy además es día de puchero, hoy en todas las casas, así como ha sido prácticamente durante todo este año en los pueblos de Fuerteventura. Hoy es un día grande, un día de familia, un día de amigos, un día que se prevé muy largo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!